Hola amigos, les tengo hoy el Redmi Note 9, un nuevo teléfono de gama media de Xiaomi y un teléfono que promete aportar una experiencia increíble al usuario. Así que lo que primero vamos a hacer es ver qué trae esta caja. Un poquitito compleja para abrir porque está muy dura, pero ya lo logramos. Ya logramos abrir la caja. Bueno, tenemos el pinchito y los manuales, pero además viene lo que queremos ver y es el teléfono como tal. Miren ustedes el teléfono tan agradable, muy delgadito y realmente con poco peso. Este teléfono destaca cuatro características especiales. La primera es su cámara trasera, que la podemos observar aquí. Miren ustedes esa cámara trasera tan bonita, con cuatro sensores. Hay una particularidad en esta cámara, vamos a ver si la podemos ver aquí. Y es que es un poquito prominente. Se sale un poquitito de lo que es el cuerpo del celular. Esta cámara tiene inteligencia artificial 48 megapíxeles y la cámara frontal, la de las selfies, la que está aquí, tiene 13 megapíxeles. Además, el teléfono incluye una batería de 5020 mega amperios, con lo cual garantiza casi hasta dos días de uso. La pantalla es de 6.5 pulgadas con Gorilla Glass clase 5, que permite obviamente la protección del dispositivo contra rayones, polvo y un poco contra las caídas. Aunque este teléfono no es rugged, ¿no? Así que no lo voy a dejar caer si lo tienen en sus manos. Y otra cosa muy importante es que para muchos es clave saber qué tipo de procesador utiliza este teléfono. Este teléfono usa Helio G85 de 12 nanómetros, con lo cual ofrece grandes y aportantes características al desarrollo, obviamente, de todo lo que queremos hacer. Fotografía, video y, obviamente, todo el tema de redes sociales. Quiero contarles que el diseño es muy, muy agradable. Por aquí tiene ese color medianoche gris, ¿no? Que llama el fabricante. Aunque me deja un poquitito frustrado el borde, que es de un color azul mate, que no me parece que haga mucho juego con el color, digamos, insignia, que es esta medianoche gris. Sin embargo, pues no es que sea tan notorio, tan difícil. El teléfono está armónicamente diseñado. Vamos a prenderlo para que ustedes lo puedan ver en acción ya. Aquí está. Aquí está, prendidito. Con todas sus características. Obviamente, de un teléfono que tiene una pantalla amplia y que ayuda, obviamente, a la observación, o mejor aún, a poder desarrollar muchas tareas de manera tranquila. Aunque su pantalla no es tan brillante, pues aporta grandes beneficios, obviamente, para las personas que les gusta el tema de estar navegando y quizás hasta leyendo a través de su teléfono móvil. Bueno, voy a ensayar la cámara para que ustedes se den cuenta lo interesante que es 48 megapíxeles en su cámara trasera. Cuatro sensores que permiten que, obviamente, la fotografía tenga una gran relevancia. Voy a tomar la foto a la caja que tengo aquí a mi lado. Miren ustedes la foto tan, tan agradable que logramos hacer. Define muy bien los colores. No se pixela. Y ayuda muchísimo a tener tomas supremamente agradables. Bueno, quiero contarles también que, aparte de eso, la caja incluye... La caja incluye un case, un case inicial que las personas o el usuario puede utilizar para proteger el teléfono, como en este caso. Sí, es bastante agradable ese case. Y, adicionalmente, bueno, el cable de datos. Sí, que siempre, digamos, viene en todos los dispositivos móviles. Y, bueno, en este caso me sumaron un cargador que es... Bueno, estos puertos no se usan mucho aquí. Pero, generalmente, el que se vende aquí en el país, en Colombia, pues trae, obviamente, un cargador con estos puertos que son los adecuados para la conexión eléctrica. Si te gustó este video, ¡suscríbete!